¿Cómo están amigos? Es una atenta invitación para toda la gente que está por allá, lo que viene siendo en Texas, por ahí en Puerto Lavaca, que por ahí va a ser los 15 años de Cristina Coy, donde por ahí este 22 de abril, este sábado, pues ya mañana, mañana, sábado 22 de abril, por ahí estará cumpliendo sus 15 años, por ahí el señor Christopher Coy y la señora Elisa Rojas, por ahí invita a toda la gente que quiera ir a divertirse a estos bonitos 15 años, pues ahí será, ahora sí, que a las 5 de la tarde, en la recepción, por aquí díganos, oiga, bajo el comino de Tener en Puerto Lavaca, Texas y bueno, por ahí ya escucharon la dirección, es que no puedo pronunciarle, para no regarla, mejor que por ahí me pasaron ahora, así que el audio para que sepan exactamente dónde va a ser, aquí les dejo con queda la invitación, y pues bueno, recuerden 15 años de Cristina Coy, ahí en el Puerto Lavaca, Texas, por ahí para todos cordialmente invitados, y estará el DJ Lobo, oiga, por ahí va a ir a divertirse, y arre porque se alcanza